Eribik es uno de los muchos niños que perdieron a su familia en la catástrofe de Haití. Una madre SOS le encontró vagando solo por las calles de Puerto Príncipe y le trajo a la aldea SOS de Santo. Estaba perdido. Llamaba a mi madrina para que viniera a recogerme. Quería que me llevara. No sé cómo llegué aquí. En situaciones extremas, como la vivida tras el terremoto, Aldeas Infantiles SOS confía en la dedicación y capacidad de dar amor de las madres SOS. Un año después de la tragedia, Eribik está jugando al fútbol en la aldea de Santo, luchando por volver a ser feliz. Cuando está triste, procuramos darle todo el amor que necesita. Su madre ya no está y yo procuro llenar su vida de cariño. Es lo mejor que puedo ofrecerle. Eribik es uno de los muchos niños que llegaron a la aldea SOS de Santo con grandes problemas psicológicos y afectivos. Y a quien la colaboración y la ayuda de muchos le ha traído una nueva esperanza. Después del terremoto no paraban de llegar niños. De 152 pasamos a acoger a 512. Estábamos muy por encima de nuestra capacidad. Como solución temporal, a los niños se les dio refugio en tiendas de campaña y hogares SOS. Gracias a las donaciones recibidas, se pudieron utilizar pequeñas casas prefabricadas para ampliar rápidamente la capacidad de la aldea infantil SOS y crear nuevas familias SOS. Antes del terremoto, en cada casa había una madre SOS y una tía SOS viviendo con unos 9 o 10 niños. Pero después del terremoto, el número se incrementó a 20 y luego a 30. Aunque en un principio el gran número de niños acogidos nos sobrepasó, todos han encontrado un hogar, la seguridad y todo el amor de las madres SOS. Cubrimos sus necesidades básicas. Es entonces cuando el niño empieza a sentirse parte de una familia normal. Muchos niños han vuelto a sus casas con sus familias gracias al esfuerzo que Aldeas Infantiles SOS está llevando a cabo para reunificar familias separadas tras el terremoto. Hasta el momento, más de 183 niños han encontrado el camino de vuelta a casa. Pero nuestra labor no termina aquí. Aldeas Infantiles SOS tiene prevista la construcción de una tercera aldea en Haití, que dará un hogar lleno de seguridad y cariño a cientos de niños que perdieron a sus padres en el terremoto. En Aldeas Infantiles SOS tenemos un compromiso. Mejorar las condiciones de vida y ofrecer un futuro digno a los niños y jóvenes de Haití. Algo que solo será posible con la ayuda de todas las personas y empresas solidarias que, como tú, comparten ese mismo compromiso. Me gustaría ir a la escuela a aprender, tener un trabajo, llegar a ser médico. ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal!